El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los senadores electos de su partido, el revolucionario institucional, mantener una colaboración respetuosa propia de una democracia madura y apegada al principio de poner primero a México. Al sostener un encuentro privado en la Residencia Oficial de Los Pinos con los diputados y senadores que integrarán la 64 legislatura del Congreso, a instalarse el próximo 1 de septiembre. Destacó que la tarea de los diputados y senadores es la de impulsar una agenda basada en los principios y valores del PRI. El primer mandatario destacó estos valores como el equilibrio de poderes y la vitalidad del Pacto Federal, así como la autonomía de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho, privilegiando en todo momento la estabilidad política, económica y social. A unos días de presentar su sexto informe de gobierno, el presidente envió un mensaje a los legisladores presentes para que mantengan una colaboración respetuosa propia de una democracia madura. Cal destacar que el presidente reafirmó su compromiso por continuar trabajando, hasta el último día de su mandato, con responsabilidad y determinación para servir a México. Cal destacar que el presidente reafirmó su compromiso por continuar con ello.